Por supuesto que el próximo 9 de abril se conmemora un día más por las víctimas de la violencia en Colombia. Y en ese orden de ideas estamos pidiendo a todos los colombianos, pero a todos, distingo de ninguna naturaleza, que no sólo en materia mental y en materia de corazón pensemos en las víctimas, sino que nos expresemos de alguna manera para recordar a todos aquellos colombianos y colombianos que cayeron y hoy son víctimas del conflicto armado en Colombia. Y por supuesto, enviarles un saludo de solidaridad a los familiares de esas víctimas.